Santiago Jiménez y Orbelín Pineda son campeones en Europa Santiago Jiménez se coronó campeón de la RdVC con el Feyenoord y marcó en la golea de su equipo 3 goles a 0 Santi llegó a los 15 goles en el torneo y está a 2 goles del líder de goleo lo cual luce no tan complicado para el delantero mexicano con esta gran racha goleadora que tiene en las últimas semanas Santi logró su primer título de liga en Europa en su primer torneo El Feyenoord no ganaba la liga desde el año 2017 mientras que Orbelín en su segundo torneo en Europa logró ganar la Superliga Griega y de igual forma logró marcar en el partido donde el AEK de Atenas se coronó campeón de liga no la ganaban desde el 2019 Enhorabuena por estos dos jugadores mexicanos que son campeones en sus respectivas ligas en Europa ¿Tú qué opinas?